Bienvenidos a Islam in Spanish. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Allah el Clemente, el Misericordioso, todas las alabanzas pertenecen a Allah subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Allah del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Allah guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Allah subhanahu wa ta'ala desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestigo que nadie merece ser adorado excepto Allah, quien no tiene asociados. Y atestigo que Muhammad, la paz de Dios es con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, Capítulo 51, o Sura 51, Los Vientos Esta sura fue revelada en la Meca durante el período temprano. Consta de sesenta aleyas o besos. En el nombre de Allah, Clemente, Misericordioso, juro por los vientos cuando soplan, por las nubes que traen las lluvias, por las embarcaciones que navegan con facilidad, por los ángeles que descienden con las órdenes, que ciertamente lo que se os ha prometido el día de la resurrección es verdad, y que el día del juicio es inevitable. Juro por el cielo colmado de órbitas, que vosotros, oh idólatras, discrepáis acerca de Muhammad, y que ciertamente aquel a quien Allah ha decretado que sea incrédulo, no podrá reflexionar en el Corán. Malditos sean los que dudan y niegan la verdad. Aquellos que están sumergidos en la incredulidad, y nada les importa, y preguntan con desdén cuándo será el día del juicio, y ese día serán atormentados en el fuego, y se les dirá, sufrid vuestro castigo, esto es lo que pedíais que os azotara. Ciertamente los piadosos morarán en jardines con manantiales, y se regocijarán con la recompensa que les conceda su Señor, ello porque en la vida mundanal eran benefactores. Dormían poco en las noches, y se dedicaban a adorar a Allah en ellas. Pedían perdón a Allah antes del alba, y daban al mendigo y al indigente parte de sus bienes en caridad. Por cierto, que en la tierra hay signos de la grandiosidad divina para quienes creen con certeza. Y también en vosotros mismos, ¿acaso no reflexionáis? Y en el cielo está decretado vuestro sustento y lo que se os ha prometido. Juro, por el Señor del cielo y de la tierra, que lo que se os ha prometido, es tan cierto como vuestra facultad de hablar. Te relataremos la historia de los honorables ángeles huéspedes de Abraham. Y Abraham, cuando se presentaron ante él, dijeron, La paz sea contigo. Y Abraham respondió, Y con vosotros sea la paz. Por cierto que me soy desconocidos. Y rápidamente se fue a preparar con su familia el mejor de sus terneros. Y se los ofreció. Al ver que no comían, les dijo, ¿Acaso no coméis? Entonces se atemorizó de ellos. Le dijeron, No temas. Y le albricieron que tendría un hijo sabio, Isaac. Y su mujer se presentó, gritando y abogeteándose el rostro por la sorpresa, y exclamó, Pero ya soy una anciana espéril. Le dijeron, Así lo ha decretado tu Señor, y él es sabio, omnisciente. Dijo Abraham, ¿Cuál es vuestra misión, oh emisarios? Dijeron, Fuimos enviados a un pueblo de pecadores, el pueblo de Lot, para castigarlos con piedras de arcilla. Marcadas, por orden de tu Señor, como castigo para los tragresores. Y decretamos salvar a los creyentes del pueblo. Y sólo había un hogar creyente, la familia de Lot, salvo su esposa. Y dejamos allí una prueba de nuestro designio, para que reflexionen, quienes temen el castigo doloroso. Y en la historia de Moisés, también hay una prueba. Le enviamos ante el faraón con las evidencias. Pero él y su ejército lo rechazaron, y le dijeron, Eres un mago, o un loco. Entonces, le castigamos a él y a su ejército, ahogándolos en el mar. Y por cierto que el faraón fue un opresor. Y también en el pueblo de Ad, enviamos contra ellos un viento destructor, que arrasó y devastó todo. Y también en el pueblo de Samud, se les dijo, Disfrutad transitoriamente. Y cuando desobedecieron a su Señor, fueron fulminados por un estrépito, y ellos pudieron ver cómo eran destruidos. Pero no pudieron defenderse, ni fueron socorridos. Y el pueblo de Noé, también fue castigado anteriormente por su incredulidad. Por cierto, que erigimos el cielo con solidez, y nosotros tenemos el poder sobre él. Y extendimos la tierra, haciéndola propicia para habitar. ¡Qué magníficos creadores que somos! Y todo lo creamos en pareja. Reflexionad, pues. Diles, oh Mohammed, refugiaos en Allah, y sabed que, ciertamente, yo soy un amonestador evidente. No atribuyáis copartícipes a Allah, y recordad que sólo soy un amonestador evidente. De la misma manera, no se presentó anteriormente ningún mensajero, sin que dijeran que era un mago o un loco. Pareciera que se hubiesen transmitido unos a otros esta injuria, pero en realidad, todos lo dijeron por incredulidad. Aléjate de ellos, oh Mohammed, y sabe que no será reprochado por sus pecados. Y exhorta a los hombres con el Corán, que quienes crean, reflexionarán y se beneficiarán. Por cierto, que he creado a los genios y a los hombres, para que me adoren. No pretendo de ellos ningún sustento, ni quiero que me alimenten. Alá es el sustentador, y él posee un poder grandioso. Ciertamente, los inícuos recibirán su castigo, al igual que sus antepasados, que no pretendan, pues, apresurarlo, que ya les azotará. Ya verán el tormento que sufrirán quienes no hayan creído en el día que se les ha advertido, el día del juicio. Consúltenos en la página www.islaminespanish.org Comprendemos la bondad de poseer el idioma español, y poder usarlo para explicar con claridad la verdad del Islam a la población hispana por medios audiovisuales. Absalamualaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes. Gracias por ver el video.